Y sobre la alcaldesa de Chilpancingo, la semana pasada se difundieron fotografías de una reunión de ella con un líder de un grupo criminal de la Organización de los Ardillos. Ella se deslindó de relación, pidió que se difundiera el audio del video y hoy ellos mismos difundieron un fragmento de esta conversación. Escúchela usted, escúchela. Y yo matándome, buscando la forma para seguir hablando, para sufrir esto, para sufrir el otro, para que estos desmadres estén calizados. ¿No? Hay que ser muy incompetentes. ¿Quiénes traer la cuenta? La cuenta. Pero bueno, ¿quiénes traer la banuta? También. ¿Y esta? ¿No? Yo vine a donde yo me muevo hasta allá, construyendo una carrera política, porque fue la primera generación de los políticos, que van a ser más de gobierno. Rarísimo audio, rarísimo discurso. Eso sí, se ve a la alcaldesa casi, casi advirtiendo al líder criminal. En fin, hay una investigación de la Fiscalía General de la República por esa reunión. La alcaldesa, la señora Otilia Norma Otilia Hernández, insiste en que ya nada tiene que ver con ese grupo criminal.